Sí, es necesario destacar que el gobernador ha declarado el estado de emergencia económico y social para todo el sector frutícola relacionado con la producción de peras y manzanas para las localidades de General Roca, Avellaneda, El Cuy, General Conesa, Adolfo Alsina y Pichimahuida. Relacionado con esto, la Agencia de Recaudación Tributaria, mediante la resolución 577, estableció una prórroga para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos de los periodos correspondientes a mayo, desde mayo hasta octubre de este año. La prórroga es hasta el 30 de noviembre y en esa fecha estará vigente un plan de facilidades de pago que tiene hasta 60 cuotas y tiene una quita del interés de financiación del 50%. ¿A quién alcanza este beneficio? Alcanza a todos los contribuyentes, ya sean personas físicas o empresas, que tengan actividades relacionadas con el sector frutícola. ¿Y cómo acceden a este beneficio? Sí, para acceder a este beneficio, lo que le solicitamos al contribuyente es la presentación de un formulario, es el formulario 031, lo pueden realizar por medio de la página web, es de muy fácil acceso, tienen que completar sus datos principales, razón social, quit y el tipo de actividad de que se trata y, como les decía, lo pueden hacer por la página web, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras oficinas y también por medio de nuestro 0800, llamando al 0800. ¿Está cuantificada a cuántos beneficiarios alcanzará? Por ahora, creemos que son pocas presentaciones todavía, hay alrededor de 80 presentaciones, creemos que son unos cuantos más, así que por eso también es muy importante la difusión de esta medida. ¿Hay plazos para inscribirse o para anotarse? No, no hay plazos para anotarse, pero es importante que el contribuyente lo haga cuanto antes, porque además de los beneficios que comentamos, también se suspenden todo tipo de acciones, ya sea de intimaciones judiciales o perjudiciales, y se suspenden las retenciones bancarias y las retenciones y percepciones que tiene la provincia de Río Negro para el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, cuanto antes se presenten, antes podemos materializar todos estos beneficios. Recordemos entonces, aquellos que quieren acceder a este beneficio, ¿qué deben hacer? Deben presentar el formulario número 031, que lo pueden hacer desde la página web o llamando al 0800-222-3278 o en cualquiera de las oficinas de nuestra agencia de recaudación.